Música Hola, es un pedido de Jade Campaña 22 me parece La mayoría es pedido de una sola persona, ya separé lo que no es de ella Uy, bueno pedí cosas de la ruleta mágica, me llegaron 5, esta es una funda masculina A ver qué dice, esta la venden también a la Bella Funda de gel, nada más dice Se supone que es la ruleta mágica 15 pesos me costaron esos artículos a mí, obvio yo no les voy a dar a eso Les voy a obtener una ganancia Le pedí unos vasitos a mi nena y ya los abrió Son estos, miren, están bonitos Creo que me costaron, a ver, a ver Vasos, 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 vasos Aquí están En catálogo 40, precio dama, bueno precio joya 33 días Son 4, tienen diferentes caritas, esta es como de maldad, no sé, de nerviosismo, podríamos decirla No sé, esta, ay, no puedo Mira, está bonita Y esta, de felicidad, de alegría De la ruleta Me vieron estos multi Bueno, limpiadores, unos trapitos de limpiadores Igual 15 pesos, pero aún no sé en cuánto lo voy a dar Y me llegó este Crema líquida para, perfumada para caballero Cuidado mamá, ¿qué pasó? A ver, me llegó una cartera Y Esos son los aretes que me gané por la El rímel Estos, bueno, la verdad es que Ese también es de la ruleta Y yo pedí Unas sombras En crema Porque los mismos productos Oh, no hicieron en crema Son este Pues sí, sombras Uy, este se ve hermoso, este color Podría usarse como iluminador Ahí está el otro Y este más Me gustaron Estos tienen precios de Sombras, sombras 50 En catálogo Y bueno, ahora sí Voy a volver a Colocar estos productos En una bolsa Para que no me confunda Estos son un juego de tres tijeras Tenían un costo de 100 pesos En el catálogo Uy, ese también Ese es este Otro pedido No va aquí Esto que es un Venda ¿Cuál es la cinta? No, no es cierto Es que estas venían dos Una te costaba Creo que 80 Y la segunda en 60 O una 90 Y la segunda en 60 Esta cuesta 60 Hola Este perfume Bien, me parece que este iba Los dos por ciento 60 ¿Cuánto? 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 Sí Esta es la niñera Ay Ahí está Ahí está Vale ¿Cuánto? ечь Ay Ay y es un paquetito gel expolente facial y mascarilla facial crema purificante es nuevo 100% de tomate cuestan 30 y 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 la base y 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